Te miré, estaba tan bonita, tan sensual Me imaginé ajena y me hizo mal ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, ay, qué dolor! Que tarde comprendí, contigo tenía todo y yo perdí Te miré, con tu pereza el viento y tu mirada Y arraste tu muerto de tu lugar ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, ay, qué dolor! Y hoy puedo de pensar que no voy a ser yo el que vas a amar De tus dedos que hacen daño, pero que sé Jamás a sorprender a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí Contigo tenía todo y yo perdí Contigo tenía todo y yo perdí Me miré, me confundió el llanto Que erogó, surgió una esperanza, pero no No, ya no hay amor, no, y fue mi error Y hoy muero de pensar, que no voy a ser yo el que vas a amar De estos ceros me hacen daño, me enloquecen, jamás aprende a insistir Lo peor es que muy tarde comprendí Contigo tenía todo y lo perdí, contigo tenía todo y lo perdí ¡Gracias!